Estuvieron a punto de completar la fuga perfecta, pero en la frontera con Bolivia su plan fue frustrado. Los siete delincuentes que escaparon del penal de Chayapalca se enfrentaron a balazos a la policía, pero no evitaron ser recapturados. La madrugada del domingo, 17 reos del penal de Chayapalca redujeron a sus guardias y salieron por la puerta principal. Afuera abordaron distintas camionetas y emprendieron la fuga. Al recibir la noticia, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, viajó de inmediato a Puno. A su llegada admitió que hubo gran responsabilidad en los trabajadores del penal. En Lima, el ministro del Interior, Daniel Lozada, anunció la alerta máxima en varios departamentos. Hemos movilizado ya casi más de 3 mil policías, tanto en los departamentos o en las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Huancabelica, Iacucho, hasta Ica. En la localidad de Ipiñuma, en el distrito de Chucuito, la policía dio el primer golpe. Recapturó a siete prófugos, entre ellos al temible José Luis Torres Saavedra, alias El Burro, quien lideró la fuga del penal. Torres extorsionaba a transportistas en la ciudad de Chiclayo, exigiéndoles el pago de cupos. Él fue condenado a prisión por robo agravado y recluido en el penal de Piedras Gordas, en Lima. En abril de 2010 fue llevado de nuevo a Chiclayo para participar en una diligencia policial. Ahí, dos sujetos dispararon contra sus custodios y lo ayudaron a escapar. Cuatro meses después volvió a caer en manos de la justicia y fue trasladado al penal de Chayapalca. Según su abogado, su mal estado de salud habría motivado su fuga. Padecía de gastritis crónica y un problema al colon. El penal de Chayapalca se ubica en la sierra de Tacna, a una altitud de casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su lejanía lo convierte en un centro penitenciario de máxima seguridad. Aunque según trabajadores del INPE, las condiciones son desfavorables para controlar a los 126 reos que resguardan. Hemos reportado la falta de seguridad del penal. Usted puede ver la concertina como está allá. Hay falta concertina, nos falta implementación, la alimentación es pésima. Vaya usted a ver, no hay luz, no hay agua. Así vivimos nosotros cuatro meses. Siete reos ya han sido recapturados. Sin embargo, aún quedan libres 10 peligrosos delincuentes procesados por homicidio, asalto y tráfico ilícito de drogas. Uno de ellos es Cristian Coyahuaso Contreras, quien en el 2003 secuestró por 29 días al escolar Luis Guillermo Orcejo Torres. Uno de los plagios más dramáticos de los últimos años.